Hola mis amiguitos de Gueteando, gracias por visitar el canal, suscríbanse y pues ayúdenos compartiendo nuestro contenido. Además papi y mami, si nos quieres apoyar en la descripción encontrarás un link para que lo puedas hacer a través de Paypal. El día de hoy pues bueno, vamos a seguir con estos libros interactivos con ventanitas, se los pongo un poco más cercano. Y este es La Comida, así que espero lo disfruten. Más o menos dice así, a mí me gustan las patatas y al monstruito, a mí también me gustan las patatas, pero solamente la cáscara. Ah que monstruito, yo odio el pollo y el monstruito, yo también odio el pollo y más cuando sale corriendo. A mí me gustan los espaguetis y al monstruito. Vamos a ver, ¿qué dice el monstruito y su imagen? Pues ya sé por qué le gusta, juega y se enreda con él y así se lo come. Mira qué monstruitos tan más traviesos. Yo odio el queso, dice la niña. Y el monstruito dice, yo también odio el queso. Pues sí, cómo no lo va a odiar si anda jugando fútbol y hasta con el ratoncito. Miren, hasta se avienta como portero para agarrar el quesito. A mí me gusta la leche enchocolatada. ¿Cómo crees que le gusta la leche enchocolatada a este monstruito? Uy no, pues sí le gusta, echándose sus baños de chocolate. Yo odio el pescado, dice la niña. Y el monstruito, ah, yo también odio el pescado. Pero mira, se come el puro hueso y deja la parte de la carnita del pescado. Ah, qué monstruito tan más, canijo. A mí me gusta la cara de mi mamá cuando como de todo. Y el monstruito, a mí también me gusta la cara de mi mamá cuando me como todo. Pues sí, hasta las sillas del comedor, cómo no. Pues así terminamos con este cuento interactivo de la comida. Con ventanitas, espero les guste y les agrade. Recuerden, están aquí engugueteando a través de Experimenta TV.